El gobierno central ha destinado 700.000 euros para la rehabilitación del charco de los clicos, cumpliendo así con una de las viejas reclamaciones que se han hecho para que este lugar emblemático no desapareciera. Las obras tuvieron que retrasarse para respetar el periodo de nidificación de las aves, pero superado este tema, se ha colocado ya una barrera de protección para minimizar el enturbamiento del agua y preservar al máximo las peculiares algas que hacen que el lago sea verde. Tienen hasta abril, en principio eran seis meses, se han encontrado algunos agujeros que habían al final de la carretera sur, donde tiene que entrar la maquinaria pesada para hacer el tragado y esto supuso dilatarlo en una semana con levantamientos de actas que había que hacer a través de la Dirección General de Costa, pero afortunadamente aquí la administración sí va bastante ágil, se hizo y ya han empezado los trabajos, seguramente en estos días ya podremos ver las maquinarias pesadas haciendo esa operación de movimiento de todo lo que era todo ese material que el mar había empujado y estaba asfixiando lo que es el lago en sí. Tanto Francisco Cabrera como Óscar Luzardo, ambos candidatos a la reelección el próximo 20 de diciembre, no han ocultado su satisfacción ante el desbloqueo de este proyecto. Hay que recordar que el tragado llegó a Madrid en 2001 de la mano de Cándido Reguera, que logró asignación presupuestaria, pero el retraso de los informes medioambientales y la entrada del Partido Socialista en el gobierno afectaron al proyecto. Bueno, ha habido cambios de gobierno, distintas administraciones elaborando lo que son los estudios de impacto, luego la situación económica, la crisis, en fin, era en esta legislatura muy complicado, pero también nuestra organización, el Partido Popular ha hecho un esfuerzo entre todos. La Universidad de Las Palmas de Gran Canarias vigila el dragado, que supondrá la extracción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra.